La Facultad de Arquitectura realizó la conferencia Nueva Frontera para reconducir recursos, materiales programables en arquitectura, que ofreció la arquitecta María Paz Gutiérrez, profesora de la Universidad de Berkeley, California, y Senior Fellow del Pilar de Construcción y Urbanismo Sostenible de Energy and Climate Partnership of Americas. Yo vengo como representante del programa ECPA, que quiere decir Energy Climate Partnership of the Americas. Es un programa que comenzó el presidente Obama en el año 2010, en el cual su mayor propósito es generar colaboración para promover la innovación sostenible, incluyendo justicia e igualdad social, como parte de lo que es el entendimiento. Actualmente somos nueve catedráticos, nueve representantes Senior Fellows del programa. Yo soy la persona que represento la parte del pilar de construcción y urbanismo sostenible. Y mi visita entonces viene como parte de eso, por eso me reúno acá en la universidad, también con gobierno local. Esta es mi cuarta visita a Colombia y he estado en otras regiones del país también. Y vamos a conversar, a aprender uno del otro de lo que estamos haciendo y cuáles son las potenciales oportunidades para ver proyectos de colaboración que vinculen desde gobierno a nivel nacional, regional, local, hasta la academia, etcétera, hasta el usuario de ONGs, etcétera, comunidades locales. Poder ver áreas, mi área de interés específico es en sectores de escasez de agua y sectores con abundancia de agua, o sea, con inundación y sequía, en esas dos áreas específicamente. Su conferencia se refirió a la construcción sostenible, el uso eficiente de los materiales, enfrentando la rápida urbanización y el crecimiento poblacional en países que están en proceso de desarrollo y que tienen dificultades en infraestructura. Yo parto de la premisa que en la arquitectura el material juega el mismo papel que en un organismo vivo. En una planta, por ejemplo, en una flor, la manera en que la superficie de esa flor ha sido diseñada en la naturaleza, el color que tiene, la textura, la estructura microscópica, todo eso está diseñado de manera a maximizar la eficiencia de cómo ese organismo regula sus condiciones hidrotérmicas, sus condiciones de luz para generar nutrición, etcétera. Cómo poder maximizar esa condición. Yo abordo el material de esa manera, no pensando en el material como tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente no me refiero a arquitectura vernacular per sí, sino tradicionalmente incluyendo la arquitectura moderna, muchas veces tendemos, en la mayor parte del tiempo tendemos a enfocar que el material se destina para una función y que debe resistir las condiciones del medio ambiente, de la intemperie. Y yo veo el material al contrario, cómo puede trabajar con las condiciones del intemperie. O sea, si hay un exceso de calor, cómo poder almacenar ese calor y reconducirlo y transformarlo en una energía. Cómo poder diseñar la morfología de ese material, su estructura, a través de múltiples escalas, de manera a que tenga una eficiencia integrada de autorregulación. La arquitecta se reunió con miembros de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, para analizar proyectos colaborativos que abordan la sequía y las inundaciones, en los que se planea vincular a la academia y los gobiernos nacional, regional y local. De partida, como en cualquier contexto de universidad, que es la universidad antes que nada, no es una institución para ir a aprender una tecnología particular, es más bien cómo desarrollamos ideas. Es la posibilidad del diálogo, del intercambio intelectual, pero con un entendimiento de lo que es la aplicación. Y ideas, cómo generar innovación. Es la relevancia de generar conocimiento en la innovación. Y eso va, por supuesto, de los dos lados. La innovación tiene que ir dirigida a un entendimiento de cambios de política, renovación de política pública. Entonces, ahí es a donde la colaboración multisectorial y el papel de la comunidad son muy, muy críticos. Y eso es la posibilidad maravillosa que te da América Latina. También mucho es eso. Es la experimentación que ha existido siempre en la arquitectura. Tú experimentas en terreno, usas tu material local. Yo he tenido la fortuna de ver y conocer trabajo, incluyendo el de acá, que he estado viendo, con lo que están haciendo con materiales reciclados y tierra, cemento, etc. Y otras partes en otro tipo, por ejemplo, material de desecho, como pepas de aceitunas, o extractos de tinta de frutas locales en otras regiones de América Latina. Y trabajando entonces con la belleza de lo que es esa ecología material local. Y cómo de ahí puede surgir una verdadera innovación, que es una postura abordada como una intersección de la tecnología y el material tradicional y sistemas nuevos de fabricación para esa buena sinergia de ambientes. María Paz indicó que la arquitectura y la construcción generan un impacto en el ambiente durante todo el proceso de edificación, no solo en la generación de residuos y contaminación, sino en la resolución de las necesidades y los problemas que afectan la calidad de vida de los habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!